Cuando la empresa agroindustrial azucarera Enidio Díaz Machado del municipio de Campechuela se incorporó a la zafra azucarera, se avizoraba que esta sería la contienda de mayores complejidades de toda la historia de esta industria. Hasta la fecha, en este enclave se han dejado de producir unas 4.600 toneladas de azúcar, lo que representa un atraso de unas 25 jornadas de labor. Por estos días, las roturas industriales en áreas claves como lo son las calderas y los evaporadores han limitado el proceso fabril y, a decir de los del Enidio, la calidad de la caña está por debajo de lo deseado, hecho que reduce considerablemente el rendimiento azucarero. En este contexto, es muy difícil cumplir con el plan de generación eléctrica y la entrega al Sistema Electroenergético Nacional. Como aspectos positivos, se debe destacar que la calidad del azúcar producida es óptima y que la voluntad de este colectivo es continuar haciendo zafra, mientras las condiciones climatológicas en los campos así lo permitan. Manuel Palomino, para el directo.